Oigan lo que es, brego, tome requinto, y la yuca bajó, no, y la yuca bajó, no, y la papa bajó, no, y la vaina bajó, no, y la droga subió, sí, y la droga subió, sí, y la hierba subió, sí, no, 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 sí, 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 no, 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 no. Sí, 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 sí Gracias por ver el video.